Bienvenidos, mortales, a mi relato sobre cómo conseguí que el conocimiento de la estética de mi país de origen, Japón, llegara a Occidente, y concretamente a este país llamado España. Algunos me llaman Benten, diosa de todo lo bello, como el amor, la elocuencia, las artes y el mar. Gracias a mi buena influencia, conseguí ese fluir del conocimiento a través de los mares, llegando a tierras lejanas como olas que arrastran esta estética, que tanto aprecio de mis adoradores. Tuve que lanzar dos olas de japonismo para que los conceptos llegaran completamente, pero tuve éxito, ¿no? Bien, ahora os explicaré en más detalle qué es el japonismo y qué ocurrió para que veáis pequeños mortales mi gran labor. ¿Qué es el japonismo? La primera cuestión que os estaréis preguntando, el japonismo es un término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. ¿Cuándo comienza el japonismo? Podríamos situar el origen del japonismo en el año 1858, cuando con la firma de los cinco tratados de amistad y comercio con Estados Unidos, Rusia, Francia, Países Bajos y Reino Unido, Japón empezó a abrir sus fronteras. Condiciones para que se diera el japonismo. He de reconoceros que mi labor no fue fácil. El japonismo necesitó de unas condiciones especiales para nacer. La primera de estas condiciones fue la introducción de muy distintos productos culturales, especialmente de obras de arte. La segunda condición fue la motivación y el fuerte deseo que tenían los occidentales de nuevas formas de expresión artística, que fueran capaces de renovar la vieja tradición europea. ¿Dónde y cómo comienza el japonismo? El japonismo comienza en el campo de las artes decorativas, en decoración de interiores y joyería sobre todo, en Francia. Este campo artístico tenía un margen de creación más libre, por lo que podían introducir y aplicar las nuevas formas de expresión japonesas. Hemos de recordar que París era la capital del arte de finales del siglo XIX y el epicentro desde donde se difundiría el japonismo. En Londres, como en París, también se difundió con rapidez el arte japonés, donde igualmente aparecieron obras de este estilo en el campo de las artes decorativas, en mobiliario, papeles de pared y tejidos especialmente. Y la pintura. Como ocurrió en París y Londres, también en Hungría, Piena, Bélgica o Varsovia, el arte japonés fue absorbido rápidamente. La irrupción del japonismo en España. Por fin llegamos a donde quería. ¿Cómo tuvo lugar la introducción en España concretamente? ¿En qué circunstancias se produjo el japonismo en el país? ¿Y con qué incidencia? Pues no sería hasta la Exposición Universal de París de 1867, cuando las artes de Japón lograron su primer reconocimiento internacional, ya que durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, las noticias llegaban a Europa muy escasamente. Tendré que hablaros, por lo tanto, de los pintores españoles en París y la adopción del primer japonismo. El japonismo fue siempre signo de modernidad, de moda, de europeísmo. Por tanto, debemos buscar el punto de referencia de los artistas que venían de España en la capital francesa, el centro artístico al que agudían todos los pintores en busca del éxito. La maravillosa ciudad de París como centro artístico era conocida por los artistas españoles, por lo que, viéndose además la pobreza del sistema artístico en España, ayudó a que los artistas de la península frecuentaran e incluso residieran y expusieran en la capital francesa. Lo que hizo que esa adopción del japonismo en España fuera fácil. Este primer japonismo llegó así de la mano de un extenso grupo de artistas españoles conocedores de la moda artística parisina. Entre los que os destaco, a Eduardo Zamacois y Raimundo de Madrazo, que formaron un estrecho círculo de amistad, liderados por el catalán Mariano Fortuny, que inició también su colección de arte japonés durante los meses que residió en París, donde además llevó una vida social intensa que le permitió entrar en contacto con la sociedad parisina y con algunos de los primeros japonistas. Y así, gradualmente, conseguí que se empezaran a filtrar los primeros rasgos del japonismo en las pinturas de los artistas españoles residentes en París. Ya en el año 1869, Fortuny incluía una armadura japonesa a la primera versión de El coleccionista de estampas. Pero no fue hasta 1874 cuando aplicó a sus obras formatos y motivos temáticos extraídos del estudio del arte japonés. Las muestras más evidentes las podéis encontrar en la acuarela de la señora Agrasot, de 1874. Y especialmente en los óleos de Playa Portichi y los hijos del pintor en el Salón Japonés. Sin embargo, su prematura muerte llegó en el fénix de su carrera. No pude hacer nada para evitarlo. Yo no soy una diosa de la vida. Otros artistas no menos importantes son Martín Rico, que poco a poco fue evolucionando a una pintura más impresionista y percibiéndose en ella ciertos elementos extraídos de mi querido arte japonés. En segundo lugar tenemos a Frances Masriera, epígono de Mariano Fortuny. Fue un retratista de la burguesía catalana, especialmente de mujeres, por lo que se le relaciona en multitud de ocasiones con Federico Madrazo. Su vinculación con el arte extremo oriental se manifiesta en sus obras pictóricas en las que introduce objetos japoneses, como sombrillas, abanicos, biombos, divanes, elementos naturales y especialmente kimonos. También el pintor sevillano José Villegas Cordero desarrolla un japonismo próximo a las influencias estilísticas de documentar el gusto decorativo de los salones decorados con objetos nipones. Y para terminar de señalar a los artistas a los que más le llegó la estética nipona, mencionaría a Darío de Regoyos. Él acogería rápidamente el japonismo en su obra. Supongo que ya queréis saber cuándo y cómo llegó la consolidación del japonismo, ¿no? Llegaría en la Exposición Universal de París de 1878, algo de lo que la colonia española fue consciente, por lo que se convirtió en una moda que se hizo patente en la obra de muchos pintores. Pero la pintura española mantuvo un japonismo de apariencia basado en la inclusión de objetos de Japón que los artistas tenían en sus talleres. Así, a partir de la década de 1890, gracias a artistas principalmente catalanes y vascos, influidos por las nuevas corrientes de Europa, pude introducir una segunda ola japonista que superó ese preciosismo anecdótico para emprender el camino que Fortuny abrió años atrás gracias a mí. Finalmente, ayudé con la llegada del modernismo a que se diera un nuevo impulso al fenómeno del japonismo, convirtiéndolo en una fértil y continuada fuente de inspiración y renovación para los artistas. Como habéis visto, enriquecí la cultura con mi poder. Espero que os haya gustado mi relato y hayáis aprendido cómo manejé los hilos del conocimiento para implantar la semilla del japonismo en Occidente. ¡Gracias!